También, Eli, apoyando lo que dicen mis compañeros, lo más grave de todo esto es el poco tiempo que siempre para estos expedientes, tan importante, imaginate que son dos biblioratos de por lo menos 800 folios. Es imposible en tres o cuatro días verlos. Y además necesitamos gente que nos expliquen, como decían los chicos, es probable que si alguien de obras públicas, algún arquitecto, el responsable, tuviéramos una reunión, le podíamos preguntar y aclarar las cosas. Estamos aprobando un expediente que estamos hablando de 549 millones de pesos. Y es un modus operandi, como dicen los chicos, que no es la primera vez que pasa. O sea, hay otros expedientes que tal vez no manejan tanto dinero o no son de esta envergadura y tardan meses y meses en dar vuelta. Los expedientes que tienen de obras públicas especialmente y de obras donde estamos manejando un montón de millones de pesos, de la noche a la mañana hay que aprobarlo. Entonces después, si nos oponemos o decimos objeciones, somos los malos. Somos los malos de la película. Como dicen los chicos, nos habíamos puesto de acuerdo. Y por supuesto, primero, la localidad. ¿Qué más queremos tener un camino asfaltado, que sea un centro urbanístico, un centro gastronómico, como está sucediendo? Hay un montón de familias que están viviendo en Verdier. Pero hagamos las cosas a conciencia. Y alguna vez, pararse y decir, bueno, tal vez tienen razón ellos. Porque en 3, 4 días... Yo no creo que todos los concejales hayan mirado los dos bibloratos, las 800 hojas. Realmente. Y eso es lo que siempre te queda el sabor amargo. Y como han dicho ellos, tenemos el antecedente de Zapial. No nos olvidemos. Vamos a ver cómo termina la historia. Y vamos a ver dónde están los 20 millones, que ya no son 20, porque con la inflación se hicieron 40. Como bloque, entonces, podríamos decir que se sienten un poco entre la espada y la pared, ¿no? Cuando pasan estas cosas a último momento, y a la vez no quieren perjudicar al vecino en este caso. Y quería agregar sobre lo que dijo la concejal Vidal, es que el expediente era tan extenso porque incluía mucha información. Los antecedentes de la empresa eran numerosos y estaban con facturación y también estaba la garantía de caución. Así que estaba muy completo el expediente. Ahora necesitábamos mucho asesoramiento técnico para evaluarlo. Bueno, por último, para cerrar, respuesta de, tanto del legislativo como del ejecutivo, ¿tuvieron alguna con respecto a todas estas dudas que les planteó este expediente? Solamente las explicaciones que dieron en sesión. ¿En sesión? Las explicaciones que dieron los concejales en sesión. Ok, que son estas que remarcaba Rodrigo. Son insuficientes, sí. Sería bueno que, justamente, que varias veces lo hemos reclamado desde nuestro bloque, poder tener mayor cantidad de reuniones con el ejecutivo, porque prácticamente no las tenemos. Y como dicen mis compañeros, las explicaciones que tenemos son las que nos pueden dar los concejales en la sesión. Y nada más. Entonces, también sería bueno, una buena práctica, vienen estos expedientes, que vengan los funcionarios. Porque, como han dicho los chicos, el expediente, el proyecto, sale del municipio. Y el municipio es el que lo presenta Vialida. No es al revés. Vialida trae el proyecto para realizar en Salto. Es al revés. Él, el municipio de Salto, lo presenta Vialida con todos los procesos técnicos que tiene que tener. Y Vialida lo aprueba o no. En este caso lo aprobó. Pero bueno, nos quedaron un montón de signos de pregunta y de interrogantes. Agregó algo para los memoriosos. En agosto del 2022 se hace una conferencia de prensa en el Salón Blanco, digo acá porque estamos en la municipalidad, donde el intendente explica o trata de dar explicaciones sobre qué pasaba con SAP Vial. En ese momento se da de baja el contrato y en esa misma conferencia de prensa, el intendente le dice al secretario interino de Obras Públicas que después iba a ir o iba a tener que ir al Consejo Deliberante para fundamentar o explicar bien con detalles a todos los concejales qué había pasado. Agosto. Todavía lo estamos esperando. O sea que del tema SAP Vial todavía no hubo una explicación, más allá de que hubo una dada de baja, etcétera, hay una conferencia. ¿Y en qué situación está eso ahora? ¿Se va a culminar esa obra o no? En esa misma conferencia se dijo que se iba a hacer por administración, es decir, se iba a tomar la obra a cargo del municipio, algo que la ley orgánica permite. Agosto se hicieron 3, 4 cuadras de Sanjeo en Arroyo Dulce, varias de ellas quedaron abiertas. La obra si no llegaba al 4% de adelante en ese momento, tendrá 5, 8, como mucho. La realidad es que no se avanzó nada y no solo que no se avanzó, sino que no tenemos todavía la explicación de qué pasó o qué va a pasar, si hay alguna planificación. Cuando tuvimos reuniones con los contadores del año pasado para el presupuesto, se les preguntó y se dijo que había montos asignados, en servicios sanitarios se nos dijo que se iba a contratar más gente para trabajar en esa obra, la realidad es que no avanzó casi nada. Y lo que pasa también es que nosotros, cada vez que tenemos una licitación, tenemos que volver a confiar en esta gente que todavía no nos explicó qué pasó con Zapial, que desaparecieron 20 palos en ese momento, con la inflación, como diría Rodrigo, hoy valdrían 40. y los funcionarios siguen trabajando, el cura no ha hecho a nadie por ese error. Y una aclaración, los 20 millones encima era como un subsidio, entonces lo teníamos como un subsidio que había bajado de provincia, creo que es así, y no había que devolverlo. Entonces, o sea, nos han dado una cantidad de dinero para hacer una obra, que el dinero desapareció y encima no lo teníamos que devolver, porque era un subsidio. Entonces, o sea, seamos conscientes de las obras y de los actos que hacemos. Por lo menos alguien debería haber venido al Consejo Deliberante, poner la cara y explicarnos. Miren, señores concejales, la situación es esta, esta y esta. Eso es lo que corresponde y eso es lo que hace un agente de bien.